Una colección super fashion En todo lo referente a gafas y mallas para este verano 2011 También aprenderemos más sobre el arte de parquizar junto a Liliana Oyola ¿Por qué es necesario tomar 30 minutos todos los días de sol durante todo el año? Estos y muchos temas más desarrollaremos durante esta hora compartida ¡Bienvenidos a Marisa Casan TV! En Vísperes de Navidad es una tradición enviar tarjetas con salutaciones a nuestros mejores clientes, amigos, familiares y otros colegas ¿Qué poner? ¿Por qué personalizarlas? ¿Con cuánto tiempo antes debemos enviarlas? Estas y muchas respuestas más nos las da Fabián desde Imprenta Sanini Es época de regalos, las comidas, la familia y por supuesto de las postales navideñas popularmente llamadas Crismas Las postales de Navidad, también conocidas como Crismas o Car Las que no requieren un texto tan largo para cumplir su principal función que es felicitar para las fiestas navideñas y para el año nuevo Muchas personas se llegan en estos tiempos hasta Imprenta Sanini para elegir postales con textos ya impresos Generalmente son mensajes originales para felicitar en Navidad o mensajes divertidos y solamente tienen que firmarlas Una de las características principales es que la mayoría de ellas suelen mostrar en sus portadas motivos navideños como campanas, angelitos, árboles de Navidad Nacimientos u otros personajes que forman parte de un Belén Figuras de Papá Noel o Santa Claus Los Reyes Magos, etc. Así como estampas invernales sobre todo con temáticas relacionadas con la nieve Una postal de Navidad solamente debería incluir unas pocas palabras que expresan el sentimiento o el deseo de estas fechas tan especiales Desearles felicidad, paz, prosperidad y suerte es el objetivo de esta felicitación El grado de confianza o familiaridad que tenga con la persona destinataria puede añadir algunas que otras frases pero sin excederse demasiado Una postal no es una carta Siempre debe expresar sentimientos de felicidad y alegría Estas postales no admiten otro sentimiento que no sea el de felicidad y buenos deseos Es importante que no se olvide firmar la postal Es poco elegante Recibir postales impresas o no sin firma y es algo que suele ocurrir con demasiada frecuencia En Imprenta Zannini podrás encontrar desde las frases más habituales hasta aquellas que le otorgan ese toque distinguido y único Imprenta Zannini Fotocopias Sobremonte 1084 Teléfono 46 39 021 El cóctel en los años 50 formaba parte de lo último de la moda Esta era un eslabón más de la gran cadena que formaba parte del esnovismo pudiente Los anfitriones se afanaban y ufanaban por presentar los mejores cócteles a sus invitados y por supuesto formaba parte de su modernidad Por eso hoy por hoy a pesar de que parece algo del pasado los cócteles abundan en nuestras agendas Gisela Ortiz desde Eventica más organización de eventos la mejor de las mezclas en esta nota Y bueno, ya estamos en épocas donde abundan los eventos sociales y las fiestas y bueno, en esta oportunidad ya hablando específicamente de los cócteles a ver, contame Gisela ¿Qué es un cóctel? Bueno, un cóctel es un evento que bueno viene de hace bastante tiempo lo organizaba generalmente la gente de alta sociedad y es un evento que se caracteriza por ser de corto tiempo y por ser a la tarde Sí, un cóctel empieza a las 7 de la tarde y termina a las 9 Cuando uno recibe una invitación de este tipo se sobreentiende que tiene que ser puntual porque es un evento que tiene muy poquito tiempo como para interactuar No es poco común entre los argentinos llegan a tiempo Ese es el problema muchas veces se llega entre 7 y media y 8 y a las 9 el anfitrión quien organiza el cóctel da por finalizado porque la idea es agasajar, brindar compartir un momento por un determinado festejo Un evento social que antes era más doméstico de alguna manera porque bueno hacíamos desgustar a nuestros comensales haciendo de anfitriones por ahí bebidas elaboradas por nosotros y así los dolores de cabeza y gastritis que se agarraban los invitados ¿Qué hace Eventica para que realmente el cóctel o sea, bueno este tipo de evento no quede nada librado al azar? Bueno, en realidad empezamos por el catering el catering es totalmente diferente a una fiesta normal supongo que no tiene tiempos como puede tener una fiesta con mesas redondas o mesas cuadradas uno que esté sentado sino que obviamente esto va a ser todo lo que tenga que ver con finger food que es lo que se usa mucho esto que es comida con los dedos esto de un bocado yo puedo degustar y por supuesto la variedad y esto tiene la particularidad de que es de pie entonces va a haber un buen apoyo de mozos y por supuesto la bebida la bebida también hay mucha variedad por eso es el nombre de cóctel porque justamente hay este tipo de licores o bebidas blancas que uno puede degustar a esa hora y por supuesto con algo en el estómago y por supuesto con gente idónea porque para preparar una bebida de ese tipo se requiere imaginación creatividad y bueno y buen gusto debe haber un buen bartender sí que lo que se usa ahora es el flartending como se dice esto de jugar un poco si bien no es un evento informal pero se le trata de dar un poco de onda a ese momento y que por supuesto la gente pueda pedir a Gusti Piatere lo que realmente quiere tomar y demás y que por supuesto tenga una amplia variedad para estas últimas épocas del año en donde realmente abundan este tipo de eventos viene barba porque es algo más cortito sí es algo práctico las empresas lo pueden pensar como una forma de terminar el año después bueno en próximas ediciones veremos otro tipo de eventos que también pueden hacer las empresas pero justamente puede ser en un lugar reducido esto te permite que haya bastante gente dando vueltas de pie podemos ver el tema de los accesos el tema de las mesas de apoyo bueno todo eso se encarga de Véntica de ver todos esos detalles y lo típico de todas las fiestas no más allá de lo social ver a toda la gente con su copita en la mano ¿a qué número se pueden dirigir quienes quieren contratar este tipo de servicio de Véntica? bueno se pueden contratar perdón para obviamente tener una reunión una primera entrevista y por supuesto después contratarnos pueden hacerlo al 156-016-083 y ahí bueno lo vamos a estar asesorando y tenemos la división ambientación y decoración también que eso es muy importante para un evento tenemos todo lo que es bueno la organización integral tenemos todos los proveedores para que quien nos contrató le solucionemos ese inconveniente saber un poquito más acerca de lo que está buscando cada cliente porque de pronto un evento de este tipo por ahí sí hay gente grande que por ahí quiere estar sentada este tipo de eventos no sé si es el ideal sí muchas veces nos llaman los clientes y nos preguntan a ver asesoranos vos que sabes del tema que es conveniente a lo mejor es un cumpleaños un festejo en un departamento en un lugar reducido como tengo ahora que me han consultado entonces bueno uno trata de hacerles ver las posibilidades y las opciones y de acuerdo al presupuesto obviamente que tiene la persona o para un lanzamiento de producto por ahí sí viene bárbaro viene bárbaro porque es otro otro evento otro tipo otro estilo además que marcas un poquito la diferencia y no siempre hacerlo la noche con un gran banquete y demás bueno muchísimas gracias Gise gracias por estar siempre en el programa a vos Marisa por invitarme gracias